En el vídeo de hoy vamos a pasar de esto a esto. Hoy hacemos el huevo saltario. El vídeo de hoy va a ir sobre un experimento. Un experimento que a los pequeños de la casa les va a encantar. Ya sabemos que estamos en época de pandemia. Estamos en época en la que pasamos más tiempo en casa que fuera. Este experimento va a servir para tener a los más pequeños, distraídos, entretenidos y a su vez que de una forma lúdica ganen también conocimientos sobre química. ¿Cómo vamos a hacer ese experimento? Muy sencillo, te lo voy a explicar. Para poder hacer el huevo saltarín lo único que vamos a necesitar va a ser huevo, un vaso, vinagre. Da igual que el vinagre sea de manzana que de vino blanco, mientras que sea vinagre. Y lo más importante que vamos a necesitar tiempo. ¿Tiempo por qué? Porque tenemos que esperar 48 horas. El procedimiento es muy sencillo. Tenemos que meter el huevo dentro del vaso, con cuidado de no crujir el huevo. Y os estaréis preguntando, Jorge, ¿por qué hacer dos huevos para este experimento? Muy fácil, porque mi experimento no sólo se va a quedar en conseguir el huevo saltarín, sino que vamos a ver qué podemos hacer con él. Uno va a ser para huevos fritos y otro vamos a intentar hervirlo. ¿Qué va a salir? No tengo ni idea, pero quiero probar. Así que me dispongo ya de ello, cubro los huevos hasta arriba de vinagre. ¿Por qué estamos vinagre en este experimento? Muy sencillo, porque el ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato cálcico de la cáscara del huevo, produciendo dióxido de carbono, que son las burbujas que ahora vamos a ver de gas desprendiéndose de las cáscaras del huevo. Y ya sabéis, tenemos que esperar 48 horas para ver los resultados. Madre mía, mira, mira, desde primera hora ya le están saliendo burbujitas. Ya se está descalcificando la cáscara del huevo. Te animo a que me dejes un comentario. A su vez, si sabes de algún otro experimento y quieres que yo lo haga, déjamelo también en los comentarios. A su vez, te animo a que publiques mi vídeo en todas tus redes sociales. a ver, llevan 3 horas. Y mira cómo están. ¡Qué pasada! Mira, mira, mira cómo flotan. Mira, mira, mira cómo se mueven solos. Madre mía. Mira cómo se ve aquí arriba partes de la cáscara ya deshechas. Es una auténtica pasada. 48 horas han pasado ya. Se puede observar claramente los trocitos que quedan por aquí y de cáscara semiduro. Vamos a cogerlo con una textura viscosa. Ya lo siguiente que hacemos es coger el huevo y lavarlo. Súper blandito. Ya está limpio. Bueno, vamos a lavar al otro. Mirad la cáscara. Mira, 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 mira. Es más, está todavía como dura pero se ha desprendido. Mira. Este es más clarito que el otro. ¿Ves la yema? Cómo se va moviendo. Qué guay. Mira, 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 mira. Ha perdido toda la cáscara. Y mirad cómo queda. Súper gracioso. Bueno, aquí tenemos los dos huevos saltarines, los dos sin cáscara, bien limpitos. Y como podemos comprobar, son saltarines totales. Podemos lanzarlos, podemos jugar con ellos. Hay que tener cuidado y no lanzarlos desde muy alto porque sólo nos queda la membrana y en cualquier mal golpe se nos puede romper. Y lo prometido es deudar. Vamos a comprobar si estos huevos se pueden comer o no se pueden comer. Vamos a hacer uno frito y otro vamos a probar a hervirlo. Puede pasar cualquier cosa sin que os animo a que sigáis viendo el vídeo. Hay que tener mucho cuidado porque podemos partir sin querer la yema. Y como no para de moverse, me enfío menos. Espero que se vea bien lo que va a pasar aquí. ¡Uy! 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 Bueno, la membrana queda tal que así, un poco asqueroso, y el huevecino sería así, lo único que yo veo es que tiene mucho líquido, y que huele mucha vinagre, voy a tener que comer esto, a ver si nos fijamos, tiene mucho líquido, todo este líquido es vinagre, porque con este experimento no solamente quitamos la cáscara al huevo, sino también estamos haciendo la osmosis, ¿en qué consiste?, en que el huevo va a absorber el agua que hay fuera, en este caso no es agua, es vinagre, por eso tiene ese olor, por eso ha ganado volumen, y por eso tiene tanta agua, voy a intentar quitarle un poco de vinagre, me fío bien poco, es que esto me puede saltar mucho la sartén, todo esto es vinagre, todo este vinagre lo tenemos dentro del huevo, así que fuera, porque no quiero comer vinagre, sigue coliendo bastante vinagre, pero bueno, lo vamos a freír con menos vinagre, y este lo vamos a hervir, este sí que me da miedo, ¿por qué?, porque siempre estamos acostumbrados a hervirlos con cáscara, es más, muchas veces se fractura un poco la cáscara y se nos sale todo el huevo, ahora solo con la membrana la podemos liar muy parda, pero bueno, todo sea por mis suscriptores. Bueno, lo voy a hacer como si fuera un huevo duro normal, le echo su puñadillo de sal, que ya he puesto vinagre y sal, el saborcillo tiene que estar rico, y una vez que empieza a hervir, echamos el huevo y esperamos esos 15 minutos, vamos a ver lo que pasa. El agua está a punto de hervir, así que vamos a probar suerte. Bueno, por ahora no ha explotado, sigue muy bland y blu, no voy a tocar para que lo rompa. Bueno, ya ha pasado el tiempo, el huevo parece que está duro, el huevo está entero. Y ahora llega la prueba de fuego, hacer un huevo frito, hay que reconocer que aunque cocino bastante bien, el huevo frito me da pánico, o sea, no me salen bien nunca. Pero bueno, vamos a probar a ver lo que sale, venga, allá vamos. Oye, pues ni tan mal se me está dando. Bueno, esto está ya. Al final de aquí, a la tele, toma huevo frito. Bueno, ya estamos aquí en la mesa, a puntito de probar nuestro experimento. Empezamos con el huevo frito. A ver, huele a vinagre. No sé yo si esto va a estar bueno, pero bueno, oye, quién sabe, lo mismo descubro, huevos a la vinagre. Vamos allá. Qué malo está esto, coño. No, eh. Voy a probar la clara, pero porque va por vosotros, eh, porque esto lo experimento, pero vamos. La clara, mira, no, la clara ni siquiera, se ha quedado. O sea, no, no, me niego, me niego. Malísimo, huevo frito nunca, ¿vale? Vamos a probar huevo duro, pero lo único que sí que noto es que está como, va hablando de lo que es un huevo normal y corriente. O sea, un huevo duro normal y corriente. Mira que sabor más malo se me queda en la boca. Vamos a cortarlo, porque si yo veo que no, tampoco lo pruebo. Eh, no. Me niego, está soltando vinagre. Es que está soltando vinagre, no. Me niego, me niego a probarlo. Saba a vinagre, bueno. Experimento fallido, mis únicas satisfacciones. Que he conseguido hacer el huevo saltarín. Bota, bota mi pelota, bota, bota mi pelota, bota, bota mi pelota. Que he conseguido hervir un huevo sin cáscara, cosa que yo pensaba que eso no se iba a conseguir y que me ha salido un huevo frito que no me explota en la cara. Fuera de eso, nada. Una vez que vosotros juguéis con el huevo saltarín, a la basura y punto. Y después del mal rato que he pasado comiendo vinagre, regálame un like. A su vez, cada vez que suba experimentos, tutoriales, todo lo que sea relacionado con nuestra granja, te va a llegar una notificación, por lo cual tienes que activar la campanita. Si te ha gustado el vídeo, si te ha reído con este experimento, te animo a que te suscribas a mi canal. También te voy a dejar en el cajón de descripción el enlace a mis redes sociales, por si te apetece escribirme en algún momento y seguirme. Muchas gracias y un saludo. Yo voy a comerme el pan, que es lo único que estaba bueno. ¡Gracias!